Hola, soy Valeria López García, estudiante de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria del Limón. Hacemos parte del programa de Agricultura Campesina y Comunitaria para preservar la cultura y la gastronomía. A partir de la práctica ecológica cuidaremos nuestra flora, fauna, medio ambiente y nuestra salud. Cultivando productos criodos ricos de la región como son la berenjena, la vizuela, el ají, entre otros. Y lo mejor es que nuestros productos son libres de agroquímicos. El día de hoy estamos trayendo una muestra de nuestras comidas típicas ancestrales, hechas con productos naturales de nuestra región, de nuestras huertas caseras, de nuestros corrales, rescatando la cultura ancestral de nuestras tierras. Estamos articulados con el SENA y la institución para enseñar a los niños a sembrar nuestros propios alimentos para poder crear productos como estos que son naturales, que no tienen químicos y poder comer más saludables. Estamos rescatando nuestras culturas, contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente, tratando de no utilizar desechables, reemplazándolos por elementos de la naturaleza como lo son. Las hojas de vijao, hojas de plátano o sopo. Y también utilizamos elementos como lo son totumas y cucharas de pano.